Acá, desde San Juan del Urigancho, con imágenes de Luis García, Fiorelas y Fuentes, ATV Noticias. Y después de esta información, nos vamos a una nueva pausa comercial. Al volver, otro policía fue hallado bebiendo alcohol con el uniforme de reglamento. Y pensaba irse en moto. Volvemos. Este domingo en Día D. Tenemos más información aquí en ATV Noticias. Y un policía fue sorprendido bebiendo alcohol con el uniforme de reglamento. Fue captado por una cámara oculta tomando cerveza, no solo vistiendo el uniforme de la institución, sino también encontrándose en horario de servicio. Y es que afuera del local se podía apreciar su motocicleta estacionada y que pertenece al cuerpo policial. Las imágenes fueron grabadas por el canal local 8 de Sechura, la noche del domingo, en la avenida Bolívar de esa ciudad piurana. El efectivo se sirve un vaso de cerveza de una de las botellas que están sobre su mesa. Esto acompañado de un plato de comida. Se trata de un técnico de apellido Reyes que elaboraría en la comisaría de Sechura. De pronto, como para evitar los comentarios, decide ocultar los envases. El suboficial se encontraba acompañado de otras personas que serían civiles. Luego de dar curso a media caja de cerveza, el efectivo se retiró, pero no a su domicilio, sino a una fiesta que se realiza cerca al establecimiento. A este efectivo le esperaría una severa sanción por infligir gravemente el reglamento de su institución. Y el divo mexicano Juan Gabriel fue demandado por abuso sexual a un menor de edad. Los padres del adolescente...